Ahí, Esther, muy interesante todo lo que estás contando. Estamos en el origen de la creencia porque es el primer gran paso. Identificar de dónde viene esto que me está impidiendo avanzar. Yo lo único que os puedo decir que a esa persona que se quiere dedicar a la producción, al sonido, en la música, lo único que a ti te separa del productor de U2 o de Maranzoni es precisamente que ese productor ha sabido atravesar las barreras, ha sabido identificar, porque él también tiene, seguramente, al 100%, él también tiene esos miedos, esas creencias. Le han metido desde pequeño todas esas mierdas con perdón y con permiso. Y la única diferencia entre él y, en este caso, tú, es que él ha sabido convivir con ello y ha sabido sacar oportunidad de cada una de esas semillas negras que tenemos en nuestra mente. Entonces, estamos en el origen, identificando la creencia. Una vez que ya lo sabemos, Esther, para pasar luego al bloque número 2, ¿cómo se trabajan? ¿Cómo se deberían trabajar eso para que a mí no me dé miedo? Y, por cierto, una de las creencias también que más daño hacen, no solo a los artistas, sino al negocio de la música, está en las redes sociales. O sea, eso hay un miedo atroz a la exposición en las redes sociales, al miedo a ser rechazado, a una crítica, a tú quién eres para ponerte ahí a compartir lo que sabes. Y eso también está, pues, haciendo que tu talento, tu expertise, no vaya, no trascienda más allá de tu círculo cercano. Esto es algo, de verdad, que hay que trabajar mucho. Mira, os voy a decir una cosa que no es mío, que es de la vecina rubia, creo que es, esta mujer que sale mucho en redes sociales. No eres una croqueta para gustarle a todo el mundo. Y eso, tenlo ya muy claro, no eres una croqueta y no le vas a gustar a todo el mundo. No le vas a gustar a todo el mundo. Imposible. Pero es que, fíjate, inclusive de las personas a las que no les gustas, vas a aprender muchísimo. Eso es algo que yo también me he tenido que trabajar mucho. A todo el mundo nos gusta gustar, a todo el mundo nos gusta que nos digan lo maravillosos que somos, lo bien que hacemos las cosas, pero fíjate que yo en mi vida nunca he aprendido nada nuevo de las personas que me han regalado el oído. He aprendido más de las personas que han sido críticas conmigo. Desde luego que hay personas que traspasan esa línea roja, que ya no te dan un feedback constructivo, sino que pretenden destruirte. Y eso es algo con lo que también tienes que lidiar. Pero por eso es tan importante que trabajes tu mente, que trabajes tu interior. Porque cuando una persona actúa desde su pasión, desde su interior, desde su más profundo deseo de ayuda y de vocación, nadie puede reprocharte nada. Es posible que no le gustes a más, que no le gustes a menos, pero nadie puede decirte nada. Por eso es tan importante trabajar tus creencias y lo que te estás diciendo. Porque muchas veces son mierdas que tú tienes y que ves en los demás. Que tú crees que no le estás gustando, pero el primero que no te estás gustando eres tú. Por eso estás teniendo esas ideas. Eres el primero que te estás destrozando. Eres el primero que estás diciendo que no vales, que tu voz no vale, que eres muy mayor. Que no vas a salir, que nunca vas a conseguir, nunca vas a ser un Mark Anthony. Como decía Dani, lo que separa Mark Anthony de ti es una puñetera creencia. El que no te creas que mereces esa vida. Porque claro, es que Mark Anthony, ¿y qué? ¿Y Mark Anthony seguro? ¿Qué crees? ¿Que nació siendo artista? ¿Que no se lo ha currado? ¿Crees que no ha tenido decisión? ¿Crees que no ha tenido esos miedos para salir a un escenario y enfrentarse a miles de personas en un concierto? ¿Crees que no se ha tenido que enfrentar a comentarios que no le han gustado? Totalmente, decepciones, pucheos, compañías que lo han metido en el cajón, desengaños. O sea, yo casi todos los artistas grandes que conozco han pasado calvarios tremendos. Tremendos. Han sido rechazados por público, por grandes compañías. Se han vuelto a levantar. Lo único que a ellos les separa de ti es la mente. Y me estaba acordando de los futbolistas. Ayer un derbi Barça-Madrid. ¿Tú crees que es fácil el que 70 o 80 mil personas te abucheen cada vez que juega afuera? Bueno, pues, ¿por qué los futbolistas esto lo asumen? Porque se han preparado mentalmente. Porque ellos saben que ese no es su público. Y tienen que convivir. El futbolista que no pueda convivir con un abucheo no puede ser futbolista. Vale, sí, será futbolista de su barrio, en su campo, con su primo, con su familia. Pero, ¿a Messi no lo abuchean cuando va a un estadio hostil de un equipo rival? A Gerard Piqué, por ejemplo, que es un futbolista polémico. ¿Tú crees que no? ¿Y qué pasa? Que él se ha tenido que preparar mentalmente. Porque él entiende que hay una comunidad que son seguidores del FC Barcelona, que son los que le adoran. Y luego hay otra comunidad que, pues no, conectan con él, por lo que sea. Y él no está deprimido, ni diciendo, yo no valgo para esto, yo me voy a retirar y me voy a buscar la vida por otra, para nada. Esto forma parte de la jugada. Y evidentemente te he puesto ejemplos muy grandes.